Las tecnologías de la información y la comunicación representan retos y oportunidades que impulsan nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. Es por eso que en SM nos hemos propuesto acompañar a los centros educativos, profesores, alumnos y padres de familia en la incorporación de la tecnología en el aula. Para ello, en Conecta Digital hemos creado el EVA, entorno virtual de aprendizaje, que a través de Internet permite la participación de los alumnos y el seguimiento de su aprovechamiento de forma sencilla y accesible. EVA está compuesto de dos elementos principales, el libro digital y el aula virtual. El libro digital es un instrumento pedagógico de fácil manejo, con herramientas y recursos para trabajar de manera integral cada una de las unidades didácticas. El aula virtual le permite al profesor personalizar los contenidos del libro, adaptar las clases a los distintos niveles de los alumnos y hacerlas más dinámicas, de forma ágil y sencilla, facilitando la gestión del aprendizaje. En Conecta Digital también se encuentran otros recursos asociados a los libros digitales. 62 guías didácticas, por grado y campo de formación, que facilitan la organización de la enseñanza y el seguimiento del aprendizaje. Avances programáticos editables, que constituyen un instrumento de apoyo en la organización de recursos, tiempos y contenidos didácticos, basado en las metas de enseñanza y las condiciones particulares de cada colegio. Para profundizar más en el conocimiento de las herramientas de EVA, visite los videos del rendido digital y el aula virtual, que se encuentran en www.conectadigital-mediosm.com.mx. Con más de 11.000 recursos, EVA, el entorno virtual de aprendizaje de Conecta Digital, es el recurso necesario para superar los retos de las nuevas tecnologías. En este cambio de etapa, SM, su compañero de viaje.